Hashtag vivo Está buena, está entretenida Se te gustan las pelifes zombies Es pelifes zombies, ya nos puede Es sobre un Streamer Coreano, igual de hecho Streamer videojuegos Básicamente no sale de su casa Y en una de esas Su mamá le avisa que va a salir por mandado Con su hermana Y ahí los espera, en su casa Y luego en lo que sale Hay zombies Y a todos les dicen en la televisión Les paran la tele y les dicen Ah, no salen de sus casas Que ya estamos buscando la ayuda Y él ve por fuera Y ve como se empiezan a fracar Está en un edificio Está buena la primera mitad Bastante entretenida, de hecho Porque todo puede ser su habitación En su cuarto, en su casa Él cierra la casa, empieza a administrar su comida Sale solamente como a ver Dos sillas y así, está muy chido Está muy tenso Después ya tiene que salir Porque ya no tiene comida Básicamente Y se empieza a juntar Cuando es el edificio Está muy buena Está bien hecha Siento que no grabas No se gastaron mucho dinero Justo por el uso de los escenarios De hecho, todo está en el mismo edificio Hay solo una escena que sale En el edificio Y esta escena chida Creo que en cuestión de zombies Es algo diferente Pero como hay una opción Para poder ganarles O eso tiene que buscar Un vato nada más está esperando su muerte O el stream ¿Tiene algo que ver con los zombies? Empieza un poco con el que ver con los zombies Al principio Ya después obviamente se casi Mets plus Porque pues Así funcionan los recursos Si no hay humanos Que los conlleven No hay esos recursos ¿Entonces se supone que él es el único Que queda vivo en toda su ciudad? No No, no, no Hay más personas O sea, en el edificio Había más personas Que también se encerraron Afuera había personas Igual como sobrevivientes Pueden decir Este Los zombies son normales O sea, si les das una cabeza Se mueren Básicamente Este Son rápidos Eso sí Creo que a los gobiernos Los zombies son rápidos Como Trin Tumusan Este Y Y en general Creo que es más que el estrés Que te proporciona el hecho De que Ah, nada más ya te está quedando sin agua Sin comida Pues tiene que salir O sea, la fuerza Tiene que salir Porque si no se muere de arte ¿No? Y si sale Entonces sí Tiene que salir Y hacer sus adversarios Cosas así ¿No? Está buena No está memorable Creo que de zombies Pues sí hay mejores cosillas Pero A mí me gusta ver Como todos los zombies En general Entonces creo que Por eso la vi Y si les gusta este tipo de cine Pues les va a gustar mucho Están muy bien hechos Cool ¿Dices que es coreana o japonés? Es coreano Sí es coreano Qué chido Qué raro, ¿no? Que todos Los temas y películas de coreano Últimamente sean Relacionados con juegos O con videojuegos Este es del 2020 Igual Ah, mira Sí Igual Está buena Está De hecho es producción original De Netflix Igual Cuánto dura ¿Cuánto dura? Como una hora Debería menos 30 minutos Tres 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 Chau.